El legislador Raúl Pellegrini afirmó que se hace clara la necesidad de crear nuevamente una fiscalía ante corrupción. Sí, sin lugar a dudas que está haciendo falta. Yo creo que esta crisis inédita que estamos viviendo, la justicia, el Poder Judicial de Tucumán, amerita la revisión de distintas metodologías y distintas formas que se plantea el tratamiento de las causas y los problemas de corrupción que puedan existir. Yo creo que todo lo que significa crisis en el ámbito de la República se soluciona con más República y dentro de las instituciones. Y crear este instituto nuevamente, que ha sido derogado hace unos años de una fiscalía ante corrupción, vendría a atender y plantear las distintas problemáticas, sobre todo con el nuevo procedimiento, que hay para atender las distintas causas judiciales, en donde a partir del primero de septiembre el sistema es mucho más ágil y es público. Esto permitiría que, junto con una fiscalía, transparentar todas las cuestiones que tengan que ver con la falta de transparencia en cualquier nivel del Estado. Habría que analizarse bien quién sería ese fiscal. El Tucumán obviamente vive una crisis muy grande, pero hay mucha gente, mucha gente capaz, honesta. Ahí tendría que plantearse una normativa, una normativa de creación, y bueno, obviamente después hacer los concursos efectivos, de tal manera que se pueda designar. Gracias.